Subtitulado por Jnkoil Un aproximado de 50 familias de la localidad de Cacatachi resultaron afectadas y damnificadas después de soportar varias horas de lluvia. Acá vemos a la señora Aurelu sacando su agua. Tenía que poner su colchón encima de sillas. Miren estas situaciones, señores de las autoridades. Estamos acá, acá, todo inundado. María Elena García Flores, vecina del distrito, señaló que su vivienda terminó inhabitable. Lo perdió casi todo. Los útiles escolares de sus hijos se perdieron, así como las camas y colchones. Prácticamente se quedaron en la calle. Pidió al director de la institución educativa, donde estudian sus menores, consideración no solo en los uniformes, sino en los cuadernos que se perdieron. La madre de familia refirió que nada pudo hacer para poder salvar sus pertenencias. Mismas terminaron bajo el lado. Son dos veces que la segunda inundación que estoy presentando, presenciando, mejor dicho, nos está perjudicando más que todo hacia adentro, las basuras y todo lo que sea del baño. Está contaminando hacia adentro también a los niños. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para las clases que nos va a perjudicar también a nuestros hijos? En este caso, quería decir, de ir a llamar a la atención, o decir una consideración en la escuela, que nos, por esta semana que no vamos a poder mandar a nuestros hijos, ¿no? Como las lluvias no se sabe si van a seguir viniendo, van a causar más desastres, no sabemos si está por el momento. Usted, como madre de familia, ¿está solicitando un poco de consideración al director, a los docentes del colegio? Sí, que nos tome consideración porque realmente nos está afectando a nuestros hijos, ahora nosotros también trabajamos de día a día, dependemos de aquello, y con estas lluvias no se puede. O sea, nuestros hijos, no, no se, no... ¿Tu vivienda ha quedado prácticamente inevitable? Sí, inevitable. No se puede ingresar porque está inundado. ¿A qué hora se ha ingresado el agua? He ingresado algo de las 6, 7 de la mañana. ¿A esa hora ustedes no han podido hacer nada? No, pues... ¿Qué animales has perdido? Bueno, de mí se están ahogando mis pollos, algunos se han salvado porque se han volado y algunos no. Mis cuyes, todo eso. Ah, y la cuestión también de los útiles, como no se ha avanzado, como usted puede ver, son unas casas... Ustedes prácticamente lo han perdido todo. Claro, pues es una casa muy simple. Claro, no tenemos unas posibilidades buenas a levantar y eso. De mí, bueno, mi casa de mí es de carpa, es atrás, no es de mi suegra. Mi cuñada también de ellas, también, todas sus cosas, su colchón, su cama, sus ropas de sus hijos, todo. Por su parte, el alcalde del distrito informó que desde muy temprano el personal a cargo de apoyar a las familias afectadas y damnificadas por las lluvias salió para verificar in situ las consecuencias de las familias, las familias damnificadas dormirán en las aulas de uno de los colegios hasta que puedan ser reubicados. Desde las madrugadas de hoy día hemos tenido, ¿no?, las torrenciales lluvias, de las cuales todos nuestros distritos han sido afectados. Realmente, ahorita nosotros, hoy más que nunca, necesitamos el apoyo del gobierno nacional, el gobierno regional, la provincial, ¿no?, que estamos coordinando ahorita. Tenemos que bajar más de 50 familias, tenemos que hacerles dormir en el colegio porque sus casas ya no están con humedad y no pueden estar ellos así. Y por eso tenemos que dar las facilidades. Estamos coordinando ahorita para que Defensa Civil les hagan llegar los colchones y algunas otras cosas, ¿no?, para poder, este, esto, como se dice, este, dar solución, ¿no?, para que el ciudadano pueda tener en estos momentos esa paz y esa tranquilidad para que descanse. Son 50 familias que prácticamente han quedado en la intemperie. Efectivamente, hemos tenido dos personas que se han accidentado y ya también se les ha evacuado al hospital y también eso ha sido parte también del trabajo de la provincial que nos ha venido a apoyar en ese sentido. Asimismo, la autoridad edil señaló que de todas maneras tendrá que acudir a Defensa Civil Provincial y Regional con el objetivo de tener una respuesta inmediata a sus necesidades, como es el de brindar mejores condiciones a las familias que pasarán la noche al interior de una institución educativa. Este amigo, ahí te llega la máquina, es que vamos a empezar a trabajar. Sí, ahorita estamos, ya mi presidente de Defensa Civil está haciendo la documentación respectiva para que llegue el apoyo hoy a más tardar a las 3 o 4 de la tarde. Se está asegurando, en todo caso, que las familias afectadas o damnificadas puedan, por lo menos, tener techo y abrigo. Claro, hasta dos días le estamos solicitando y agradecemos de parte al director del colegio, el profesor Maluscan, que nos está dando las instalaciones del colegio para que las familias damnificadas puedan pasar hoy día una noche tranquila, ¿no?, para que puedan descansar. Alcalde, ¿ya han dado a conocer a Defensa Civil Provincial, Regional, también sobre este tema? Claro, definitivamente, ya tienen conocimiento y se va a actuar de la forma más rápida, ¿no? Así estamos. ¿Cuáles son los trabajos que se están haciendo en el tema de descolmatación, el limpiado de calles? No, justo terminamos de hacer ahorita la descolmatación en la UCB, porque también está afectada la UCB y también el condomín de los claveles. Ahorita está llegando la máquina, vamos a trabajar acá en esta parte de la carretera, a la entrada de Cacatachi. Está llegando la máquina y vamos a trabajar para descolmatar. Y también esta zona de la curva de Shaolin para que puedan el agua bajar, ¿no?, porque parece ahorita un mar. Alcalde, ¿se podría hablar ya de extensión en temas agrícolas que se ha perdido? Acá más o menos tenemos un promedio de 10 a 12 hectáreas que están afectados, ¿no? Parece que estaban algunos ya en él para que cosechen. Eso sí ya se perdió totalmente. Sin considerar las zonas arroceras, ¿no?, que es al fondo, ¿no?, Rosanay, Cochurcuches, que todo eso también está afectado. El centro de salud de dicha localidad también resultó afectado. La precariedad del techo provocó que el establecimiento termine anegado. Finalmente, hasta la carretera Fernando Belaúnde Terry llegó una retroexcavadora para realizar los trabajos de limpieza de una alcantarilla obstruida por la gran cantidad de palos y piedras que arrasó el agua de lluvia. ¡Suscríbete al canal!